Nosotros venimos haciendo una gestión que es con la participación ciudadana. Nosotros no podíamos haber hecho estos grandes logros con un gran proyecto político nacional, provincial y municipal. Pero sin el acompañamiento de la gente, de la ciudadanía argentina y de los vecinos Loma de Zamora, nosotros no podríamos haber hecho esto. Comencé hace 40 días casi desconocido para la provincia de Buenos Aires. Lo decían los medios, lo decía la gente, y lógico, porque yo era, y soy, intendente de Loma de Zamora, de uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, en un distrito complejo que hay que administrar, que hay que trabajar, y bueno, y tuve la alegría y el orgullo de poder presidir la lista del Frente para la Victoria, que eligió la presidenta, que encabezara la lista, y comencé un trabajo conjuntamente con el gobernador y tantos intendentes que vinieron acompañando. La campaña nuestra es trabajar, principalmente siempre escuchar a cada uno de los vecinos y seguir creciendo. Seguir creciendo a nivel de conocimiento, seguir creciendo a través de propuestas y de ideas. Nuestra propuesta es transformar una ciudad, un municipio, poder transformar la provincia de Buenos Aires y la Argentina en un proyecto colectivo. El Frente para la Victoria siempre se va recreando y cambiando y renovando. Es algo que caracteriza, y Martín y San Real es una expresión muy clara de eso, y las nuevas ideas para los nuevos tiempos, para los nuevos desafíos, para la agenda del futuro. Esto tiene la fuerza de un trabajo de 10 años que a la provincia de Buenos Aires le ha abierto todas estas posibilidades que se pueden ver hoy, que hoy un ambiente de trabajo que tuvimos con los intendentes fue muy contundente en cuanto a eso. Hace ya 6 años que vengo eligiendo trabajar junto a la Nación, porque es lo mejor para la gente, vengo eligiendo ruacas, agua potable, asfalto, vivienda, que vengo eligiendo combatir a los narcotraficantes, que elegí la ley de fertilidad asistida, que elegí duplicar los parques industriales, que elegí darle más coparticipación a los municipios, que elegí una provincia que está desendeudada, que elegí un banco que dejó de ser un contrapeso y hoy es una parte activa, sino que lo diga aquí el Presidente de la Cámara de Comercio e Industria, lo que es el Banco Provincia.